muy buenos días ya nos encontramos acá pescando hoy lunes 27 de noviembre siendo las 8 40 de la mañana ya estamos tirando los primeros tiritos acá con gabriel intentando pescar algo hoy le quería mandar un saludo a mi señora hoy que está cumpliendo años y bueno que la pasen muy bien así que a la noche festejaremos algo y yo acá pescando pescando y tratando de hacer un muy buen día de pesca bastante calor va a ser hoy 31 grados de máxima para acá así que bueno probaremos probaremos suerte un abrazo y un saludo para todos